Bien Ramón, levanta la cabeza, ya, ya, vete, vete, vete. Y no le sacó tarjeta o qué? No. Ok, pide la barrera. Let's go green, let's go green. De adentro Ramón, atapá, atrapá. No more, no more. No more. Vamos, vamos, vamos. Térales, vamos! Vete, vem! Vete, vem! Vete, vá, vá, vá. Vá, vá. Vete, vá. ¡Gracias!